Los temas, entre uno de los temas a tratar es precisamente la posibilidad de un regreso a clases aquí en el estado de Tamaulipas. Esto se ha estado manejando. Desde luego que una de las principales situaciones que se tienen que ver es que el semáforo esté epidemiológico, esté en verde. No obstante, ya las autoridades de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud nos han dado las indicaciones de que ya veamos definitivamente el estado en que se encuentran las escuelas, ver la logística que en un momento dado pudiera manejarse para una clase ya presencial. Esto lo están manejando los directores con los compañeros maestros. Otra de las situaciones que se están dando aquí en Secretaría es que la firma de la plantilla, en Secretaría hay tres momentos que las escuelas rinden un informe sobre la plantilla de personal que se tiene y se habían estado haciendo, los directores, haciéndolo virtualmente a través de la plataforma. Pero esta vez ya se les pidió a los directores que la plantilla sea firmada por cada uno de los maestros de las escuelas. Esto quiere decir que el director, como lo están haciendo ya muchos, están convocando ya a sus maestros presencialmente en los planteles y esto va a dar la oportunidad con toda seguridad de que evalúen todos los maestros cómo están sus salones de clases, cómo está la escuela y que se vayan tomando algunas alternativas para que estén en buen estado físico los salones o la escuela para cuando la Secretaría decida que ya debemos regresar presencialmente.